Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 han ido creciendo las estafas cibernéticas. O sea, pues es que con tanta compra online, pues mucha gente pone todos sus datos y hay hackers que están haciendo eso, ¿no? Hacen su agosto de esta situación para robar información, suplantar identidad, difundir fake news, entre otros delitos. Lo que más ha crecido en semanas recientes son los intentos de estafas que surgen desde el dark web. ¿Qué es el dark web? El dark web es el internet debajo del internet. Usted conoce las plataformas, pues las normalitas, ¿no? Las fresonas, Yahoo, Google, Safari, etcétera, etcétera. Pero dentro, debajo de estas plataformas fresonas, existe lo que se conoce el dark web, que en el dark web no es como el internet que usted conoce, es a base de codificación binaria, tiene, está cifrado, hay que ser hacker para poder accesar. Usted y yo, que apenas sabemos prender un celular, no vamos a poderlo hacer. Pero ahí en este dark web es donde surgen estos ataques, ¿no? Lo que más ha crecido en esta semana son estos ataques para estafar usuarios ofreciendo vacunas, un ilícito desde noviembre que ha crecido en un 400%. Si le llega a usted una oferta de vacunas, por favor, no lo acepte, porque sí. Y ya, fíjense, ya lo habíamos platicado en estos espacios, en la segunda emisión de Central FM Equilibrio, con la cual tengo el placer de conducir, ya les había yo platicado sobre el asunto de la oportunidad, ¿no? Imagínense ustedes, una vacuna de COVID-19 en Estados Unidos, ahorita de forma ilegal, se está pagando en 20 mil dólares, 20 mil dólares se está pagando por una vacuna. Por lo tanto, pues esto genera un beneficio, costo impresionante para el crimen organizado que buscará robar vacunas para después ponerlas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en donde están poniendo una oferta para poder vender la vacuna de COVID-19. Por ponerle otro ejemplo, ya se robaron un contenedor de vacunas en Morelos. Entonces, aquí se ofrecen en el web, se ofrecen estas compras, ¿no? Especialistas en la empresa de ciberseguridad Checkpoint han explicado cómo los delincuentes aprovechan las campañas de vacunación para ofrecer cada dosis mil dolaritos, mil dolaritos que usted puede pagar en bitcoins. Y ahí está, available coronavirus vaccine en Alemania, en los Estados Unidos, pa, pa, pa. Mil dolaritos y se manda la vacuna, cosa que no es cierto. En estos últimos días, el Bureau Federal de Investigaciones, el FBI en los Estados Unidos, como la Europol, han alertado sobre este tipo de estafas, informando que hay cada vez más dominios relacionados con esta vacuna. Para que tenga usted el dato y sobre todo la advertencia. Gracias.